Mami, aquí no hay misterio Baby, esto es en serio Los quitamos del medio Los quitamos del medio Todas putas a mí me tiran Pero no las cojo en serio Pero no las cojo en serio Pero no las cojo en serio Te canto como un naca Enamorado de los kilos y las pacas Las putas me aclaman, las pongo bellacas Los kilos de lenta, matamos dos a estas ratas Las ventas están abiertas Los TK2 en las venas se estancan La heroína se inyecta Más billetes pa' la caleta Hey, money dance Me siento, cabrón, mami, ¿cómo se supone? ¿Qué? ¿Cómo se supone? ¿Cómo se supone? Ninguno de esos a mí me llega Del océano Atlántico Hey, man Yo vengo del océano Atlántico El patrón La calle está que arde, ese culo está que quema Yo no confío, ninguno me va a llegar Tendrán que matarme para llevarme Porque el intento se va a quedar Porque con el diablo ya yo firme Porque el intento le vamos a dar No soy my way, pero me sé defender Yo me sé defender Y no me voy a dejar de nadie Mami, aquí no hay misterio Baby, esto es en serio Los quitamos del medio Los quitamos del medio Todas putas a mí me tiran Pero no las cojo en serio Pero no las cojo en serio Pero no las cojo en serio Llego a la discoteca y trescientos exploteos De ti ya me olvidé, cabrón, hasta te bloqueé Ya no quiero saber De ti no quiero saber Dice, dice Me siento cabrón, mami, como se supone Yeah Cállate, como se supone Cómo se supone Me siento cabrón, mami, como se supone Yeah Cállate, como se supone Cómo se supone